El nueve también, el diecinueve Son las claves que le han asignado Este corrido viene pesado Porta la camiseta del Chapo Trae la plaza ahorita en sus manos Son las órdenes del alto mando Trae Charola ni quien lo detenga La saga ya siempre le ha sobrado Pelico ya lo trae a la sangre Tabe a varios carros armados El también se ha subido a su blindado Lo trae con el motor alterado Trae un equipo siempre lo mejor No se le arrime el contrario Los plenes a mí le entiro Los ninibis El compapillí También la perrín Le dice niní Al amor de Archibald A la moda siempre bien vestido A la moda siempre bien vestido El dejante puesto pa'l peligro El chavalo no pasa los treinta Bienvenido Bienvenido ya nada le cuenta Por ahí se escucha que hay mucha envidia Pero ya nada le cuenta Pero ya nada le quita el sueño Él está a otro nivel ahorita Además buscado por gobierno Por ahí se dice que al señor paro Se lo presentó a los muchachos Y el hombre jamás ha defraudado Sabe muy bien hacer su trabajo Todo marcha bien Todo marcha bien Así en el cartel Bus más al azar al bando Los plenes al mil al tío Los ninibis El compapillí También la perrín Le dice niní A la orden de Archibald Del Trabajah El Chihuahua Trabajah Gracias por ver el video.